Ahora Noé, y presentar el resto de la mesa. Bueno, buenas tardes. Hola, hola. Pues nada, me cae a mí el Margo, ya que no está aquí Margo. Bueno, para mí es un honor que entra de Margo Arturo, pero también es un marrón porque, en fin, es gusto cantar. Bueno, nada, como sabéis, esta mesa es la de diseño e innovación. La idea, un poco, es, en la línea del discurso que influye ahora un poco Margo con la presentación, pues, debatir con estos profesionales que tenemos aquí y que, bueno, para no arrolar mucho y poder empezar rápido a intercambiar opiniones y algún que otro puñetazo con los bastos que estar ahí, pues, empezamos ya. La mesa, la mesa de diseño e innovación, pues, está compuesta. Algunos los conozco personalmente, otros no, así que os pediré que miráis, soy yo. Bueno, por seguirlo aquí, Santiago López Urrutia, que es el director de Artline Studio. Dinos un poco, bueno, mostraré que cada uno diga un poco de dónde viene y un poco a qué se dedica su... Perfecto. Bueno, en mi caso soy el cofundador de Artline Solutions y de otra empresa que se llama Stitch, que está, bueno, orientado a otro sector distinto. En el caso de Artline Solutions, que es un poco por lo que, por lo que estoy aquí, pues, eh, somos un estudio de diseño multidisciplinar, eh, por decir un poco la perla de, de, de por qué me suelen llamar a estos, a estos eventos, es porque somos la agencia de publicidad de Warner Bros. Consumer Reports, que es un, un, un departamento de Warner Bros. que se dedica a vender las licencias de esos productos y de sus series, películas, etcétera, eh, pues, para lo típico que veis luego en los tetabricks de Tendraleschera o de los yogures, cuando veáis un, un, un Looney Tunes o algo, pues, son diseños que hacemos nosotros. Eh, es algo que tiene su historia de cómo acabamos trabajando ahí, pero, bueno, es un poco, eh, digamos que dentro de la parte de, de diseño más orientado, sobre todo al tema de paca y y demás, es nuestro aporte, eh, y luego tenemos una parte más orientada, como teagógrafis y animación, mientras como estadounidenses los desayunos. ¿Vale? Eh, olaya martínez, es responsable de, de, de comunicación en Agua de, de Borines. Bueno, aunque sepamos quién es Agua de Borines, como hay gente que kids may de fuera, pues, explicanos el poco. Ahora empezáis a ver un poco el sentido ya de que se ve el agua, eh, 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 Dani, por fa, ¿puedes? ¿Le pongo el vídeo? No. Eh, pon, eh, Primero, la botella antigua. Bueno, pues sí, soy Olaia Martínez, soy la responsable de comunicación de Agua de Borines. En primer lugar, muchísimas gracias por contar con nosotros y a todos por venir. Yo he traído una serie de fotos, un vídeo muy cortito, para no enrollarme mucho, pero sí para justificar por qué nos han llamado a la mesa de diseño e innovación. ¿Cómo agua puede innovar? Bien, bueno, nosotros somos una marca de agua 100% asturiana, somos, podemos decir que pioneros en el envase de agua embotellada, en nuestro manantial, en la Victoria, estamos en Piloña, en la parte oriental de Asturias. Se descubrió el manantial en 1873, ya llovió, unos años después se abrió el balneario, que sigue estando hoy en día, no en funcionamiento, pero sí en pie, es un edificio histórico, que sigue estando en Borines, en la población de Borines. En 1920, ya es la última fecha, nos especializamos en agua embotellada. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos una historia de años. Entonces, ¿qué es para nosotros la innovación? ¿Cómo una marca de agua, cómo nosotros podemos innovar, podemos adaptarnos a los nuevos tiempos? Pues para nosotros la innovación está en beber de esos antiguos tiempos, de nuestra historia. Para nosotros innovar no es algo moderno, hacer algo, sino utilizar esa historia, esa esencia, esa filosofía y adaptarla a los tiempos. Esta es una botella original, si os dais cuenta, bueno, pues la etiqueta, más información no se podía poner porque no había, si no más hubiese puesto. Y la botella puedes cambiar a la botella de... A ver si hay una botella actual... No, bueno, saldrá luego en el vídeo. Puedes poner eso. Nuestra botella ahora es esta. Y si os dais cuenta, con la antigua no ha perdido la línea. O sea, hemos innovado, nos hemos adaptado a los nuevos tiempos, pero no hemos perdido la línea. Por lo tanto, nuestra innovación, nuestro punto innovador está en utilizar el diseño como motor y como medio para vender nuestra marca y que nuestra marca sea fiel a esa esencia. Puedes poner, por favor, la foto de la chapa, chapa antigua y chapa nueva. Esta es una chapa antigua y la chapa nueva. Ha cambiado, pero seguimos la misma línea. Mira, por favor, pon ese bodegón. Ahí veis las botellas antiguas. Eran verdes, se vendían en farmacia al principio de todo porque nosotros nos especializamos, éramos agua en minero medicinal. Venían de todas partes, mucha gente del sur. Venía al balneario porque decían y estaba comprobado que nuestra agua era buena para enfermedades digestivas, riñón, etc. Pon el vídeo. El vídeo es una simple muestra de lo que somos nosotros. No, de todos los maços. No, de todos los maços. No, de todos los maços. Venía al balneario. Venía al balneario. Y ya estáis turniando el marçal. No, de todos los maços. Paz, venía al balneario. Paz, venía al balneario. Pues yo creo que es un buen ejemplo de cómo un agua centenaria, de cómo un agua que se comercializa en Asturias y fuera de Asturias desde hace muchísimo tiempo, ha utilizado la innovación, no creando algo súper espectacular, pero sí fiel a lo que somos. Entonces, bueno, yo creo que justifica un poco el estar en esta mesa, que al principio me extrañó mucho que nos llamasen para diseño, pero es que el diseño para nosotros, yo que trabajo directamente con nuestro equipo de diseñadores, tanto industriales como los que nos han hecho las etiquetas, es prioritario en todo lo que hacemos. Y la innovación, por supuestísimo. Entonces, bueno, el agua también puede ser un elemento que no discuta con la innovación. Muy bien. Pues seguimos a la presentación. El siguiente participante es Rafael Zaragoza, de Zincers, de Zaragoza. No, no soy de Valencia, estoy en Madrid. Ah, no. No, 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 pero estáis allí. Es que en Madrid, vale. Es que, vale, yo tomo tu libro, macho. No, no, no. Tomo tu libro y pensé que me sabía mal de tu biografía. La vida es un estigma que tengo ahí. Sí, sí. No, sí, bueno, viene la constructora Zincers, como decía, yo sí tengo su libro. Es un referente sobre cómo aplicar precisamente el diseño en los procesos de innovación. Y, bueno, cuenta mejor que tú pedías. Yo cuento brevemente porque mejor que disfrutamos. Te pongo... Sí, sí, pongo. Pero lo voy a pasar muy rápido. De ejemplo, yo soy... Igual no, lo voy pasando porque... Sí, hago enseñarles. El PNF no... Sí, nada. No se habla allí entre ellos. Bueno, yo soy Rafa Zaragoza, soy director creativo de Zincers Code, soy cofundador. Yo, en origen, soy diseñador industrial y hacía sillas. Pero poco a poco nos fuimos reconvirtiendo un poco hasta hacia el diseño estratégico. ¿Vale? Porque veíamos que el diseño podía aportar algo más. En esa mutación aprendimos un poco a dejar el ego, que es lo que decía muy bien Marco. El diseñador tiene mucho ego porque está muy ligado en el tema de cultura, tema del arte. Tenemos que empezar a abrir el proceso para que mucha gente pueda participar. Porque los programas que hay hoy son muy, muy complejos. Ya no es simplemente hacer que me dais un brief y yo me aparto. Entonces, un poco... Ese diseñador se lo está transformando. Entonces, cuando habláis de un poco de diseño e innovación... ¡Pum! Hostia, no te da la relación. Sí, sí. No se puse al malo. Para todos, un poco es de... Realmente, ¿cuál es la conexión entre la creatividad e la innovación en diseño? Es de qué forma quieres aterrizar tu creatividad para impactar en tu usuario. Porque decimos que la innovación es generar cosas nuevas, algo de efectivo. Bueno, la innovación es algo que le aporte valor a tu cliente y punto. Ya puede ser de mil historias, como ya... Puede ser lo más feo de la historia, pero si le das valor a tu usuario, él lo compra. Porque a él le importa. Entonces, que cuando decimos un poco quién tiene razón, empresario o diseñador o ambos a la vez... No, no, el que tiene razón es el usuario, es el que va a poner la pasta. El que va a comprar tu producto, el que... Al estar despertando la necesidad o algo que no ha visto. Entonces, en ese momento, el diseño puede catalizarse sobre cuatro pasos. Si no hay diseño, diseño como styling, diseño como proceso o diseño como estrategia. Hay que aspirar al diseño como estrategia porque el diseño tiene que permear en todos los productos, en todos los servicios, en cualquier cosa. Entonces, si no aplicas diseño... No se nos va a cagar nada, es lo que hay, una patata. Ya, déjalo ahí, ¿vale? Pero si pasamos el siguiente paso, si una empresa apuesta por el diseño a un nivel solamente de estilismo, hacemos esto. Pues lo que hacía yo, una silla, me pedían un grife. Oye, tienes que generar una silla para tal entorno. Bueno, pues te genero esto porque tus recursos son estos, me vas a pagar esto, y vas a este sector, es que no hay más variables, hazme algo que vaya en sintonía con esto. Punto. Es lo que decía muchas veces al principio, el debate de prensa, pues sí, pues toma, esto es lo que hay, es tu cliente que quiere esto. Pero si tratamos de ir un poco más allá, diseño como proceso, podemos llegar más lejos. Por ejemplo, estos parámetros nos pidieron un espacio de creatividad e innovación que ellos tienen, porque el edificio que tienen nuevo es infumable. No pueden hacer ninguna metodología, no pueden trabajar en equipos, porque son cubículos cerrados, no pueden trabajar bien. Y nos pidieron, oye, vais a hacer un espacio innovador, no sé qué. Claro, ellos tenían en mente ya el tema de, me van a que poner aquí el césped y full drinks. Y digo, cuidado. El tema es, cada empresa tiene un proceso, cada empresa tiene un modo de trabajar. Entonces tuvimos que estudiar Repsol, cómo eran sus empleados, qué tipología de proyectos tenían, y en base a eso diseñamos un proceso. Entonces ese proceso era un mobiliario donde ellos tenían una manera de trabajar, que es distinta a la de Google, que es distinta a la de Facebook, que es distinta a la de Coca-Cola, que es distinta a la de Ferretería Manolo. Toda empresa tiene un proceso distinto. Tiene un lenguaje y tienes que adivinarlo. Entonces tienes que ponérselo en bandeja, el diseñador tiene que estar ahí para ofrecerles el lenguaje, para que ellos se sientan con facilidad, para que puedan aportar. Entonces diseñamos espacio y ahora ya les funciona bastante bien. Entonces, si pasamos al siguiente nivel, el diseño como estrategia, ya generamos otra cosa. Esto era, por ejemplo, para Oracle. Ellos tenían un gran problema porque ellos hablan de pura tecnología. Y cuando van al departamento de marketing, son ferreteros. Te vendo cloud, te vendo SaaS, te vendo internetos objetos. Claro, el pobre de marketing sabe que es útil, pero si no eres tú, es otro. Me estás vendiendo y hierro. Entonces, ¿cómo diseñamos una estrategia para que el vendedor de las grandes cuentas de Oracle pueda atacar a su cliente y hacer entender que él es útil para él? Por ejemplo, Oracle va a Santander y dice, en vez de decirte, te cosas, tengo internetos objetos, tengo un cloud. Es, no, yo, me voy a hacer un taller contigo, vamos a trabajar sobre tu cliente final y vamos a destapar una necesidad. Se hace el taller, se detecta una necesidad, Oracle vuelve, trabaja y le presenta esa necesidad resuelta con su tecnología. En ese momento, el diseño ha servido como estrategia. Y como diseñadores, nosotros nos hemos apartado, solo hemos diseñado esa estrategia. Entonces, la innovación es cómo quieras aplicar la creatividad. Si te quieres quedar en el monstruismo, porque tu cliente te ha pedido esto, hazlo. Si te pide algo más, si te pide un proceso, ya tienes que trabajar con él y empezar a entender ese lenguaje de necesidades. ¿Quién está en la empresa? ¿Cómo pueden participar? Y ya el siguiente nivel es estrategia, es tienes que tocar a todos. Todos tienen que participar y el diseñador se tiene que apartar. Es un poco la visión que tenemos en el tema de innovación. Entonces, ¿qué tipo de conexión quieres hacer entre la creatividad de innovación? Es la pregunta que tienes que hacer el cliente. Al final es, ¿cuál de estas opciones? Ninguna, toma una patata. ¿Quieres destilo? Yo te puedo coger a un profesional del sector, por ejemplo, si necesito una etiqueta, necesito... Tom, cojo el diseñador gráfico, porque mejor que él no te lo va a hacer. Si quieres una silla, cojo un industrial, que mejor que él no te lo va a hacer. Si ya quieres diseñar un proceso, ya es otra historia, tenemos que involucrar a la empresa, tenemos que ellos participen. Si generamos una estrategia, uff, esto ya es más complicado. Pero en esas, participa el diseñador. Bueno, pues de la patata. Sí, pero el pedrío. Vale, y eso es un poco. Es otra visión de innovación y de diseño. Es como el nexo, que une creatividad e innovaciones. El diseño puede aportar ese puente. No tengo una mano para nada, ¿eh? No, no, no. Bueno, pues sigo presentando a los participantes. También tenemos a Manuel Alejandro, jefe de unidad de diseño e ingeniería de producto del centro, que es un referente aquí en Asturias. Los que sean de Asturias o lateral, y algunos que sean de fuera también. Así que, un minuto. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, disculparme, porque, bueno, aquí me siento un poco bicho raro. El diseñador señor que tenía que venir está de baja, y aunque parezca ardoma, el otro diseñador señor también está de baja. Uno de los juniors está fuera y el otro es incorporado. Por lo cual... Con lo cual, al tonto que cogieron fue a mí. Para mí es un placer estar aquí con vosotros y aprender. Posiblemente nosotros seamos los más pragmáticos, ¿verdad? Yo lo tengo claro. El cliente manda. Punto. Se acabó. Los diseñadores hacen lo que manda el cliente. Punto. Se acabó. ¿De acuerdo? Es decir, a mí se me paga por trabajar, y yo le tengo que dar un trabajo en un tiempo determinado, hay una cosa que se llama cronogramas, que todos tenemos que saber lo que son, y tenemos que saber lo que son. Que no se pongan. Tienen incumplice. Tienen incumplice. ¿De acuerdo? Nosotros somos un centro multisectorial y muy heterogéneo, por tanto, a nivel formativo. ¿De acuerdo? Es decir, una de las principales diferencias del cliente, con las competencias, es que nosotros podemos abordar el sistema productivo de un producto, la gran audiencia de forma integral, desde la generación de la idea hasta la entrega del producto. Porque tenemos, además de diseñadores, tenemos ingenieros, una técnica, y tenemos tecnologías de fabricación avanzada. La impresión 3D, que ahora la conocemos todos. Entonces, el diseño ahí es una parte más. Está integrado en... Y no se puede disociar. Es decir, diseñadores, ingenieros y técnicos, tienen que ir de la mano. Porque si no, no van a respetar mi cronograma, y si no, no van a respetar los pasos de entrega, ni la idea que quería decir. Y si pasa eso, me enfado. ¿De acuerdo? Está claro. O sea, se pueden pegar lo que tengan que pegar, pero tienen que ir de la mano. Eso es lo más, no se pega. Es decir, lógicamente, nosotros podemos hacer cosas individuales, pero si aplicásemos tecnología de fabricación avanzada para entregar algo, y viendo esto, está lo que me tengo que presentar como compañera de mesa, porque esto de que no evolucione la botella a mí me fastidia. Voy a ponerme ejemplo, si Bodine es mañana que se va a cambiar un modelo de botella, y me llamara, oye, mira, tenemos que cambiar un modelo de botella. Yo tendré que autoponerle, con relación con ella, unos diseños, ella me ha quedado las pautas, seguramente, no, mira, vamos por esta línea. Y yo tendré que autoponer, y quitar hacer unos prototipos, por si no lo sabéis, los moldes para hacer microinyección, por ejemplo, para botellas de plástico y demás, cuestan un ojo de la cara. Entonces, lógicamente, si yo tengo que cambiar el sistema productivo, esos moldes, antes de ello, buscando un prototipo. Nosotros, en tecnología de fabricación avanzada, podríamos hacer esos prototipos en plástico. ¿Qué pasa? Yo tendré que hacer ese diseño, tendré que hacer los planos, tendremos que fabricarlo. De nada de valdar que hagan los diseños y los planos muy guapos, si yo eso no lo puedo meter en mi máquina, porque los materiales no me resistan en ese diseño, porque el tamaño sea muy grande, etc. Yo te doy un ejemplo claro. Entonces, un centro como Prointec necesita, obviamente, al diseñador, pero siempre, de una cadena, llamémoslo productiva, llamémoslo conocimiento, llamémoslo como queramos, secuencial, donde todos, o cada uno, es un par del mundo. Yo creo que con eso... tenemos también a María González Roces, que es directora de innovación en CAPSA, en la lechera serial, pues nada más. Pues nada, hola a todos, me siento un poco intimidada en este foro, porque nosotros normalmente estamos acostumbrados al traje y a la corbata. Yo creo que en estos entornos nos sentimos intimidados porque normalmente las empresas, las empresas grandes se ven en un mundo. yo lo comentaba muchas veces cuando dije, oye, lo de una mesa de innovación y diseño, son como mundos muy distantes, y realmente al final hay personas detrás de las grandes empresas y necesitamos ayuda. Nosotros aquí venimos y decimos, es que necesitamos ayuda. Cuando tú te enfrentas, aunque parezca que la leche es leche, ¿verdad? Es leche. Nosotros estamos constantemente enfrentándonos a procesos de innovación en todas las capas, desde el producto hasta el proceso, hasta en innovación estratégica, personas, entonces muchas veces cuando nos presentamos, bueno, pues dibujamos, y muchas veces, por un lado, tú económicamente no puedes incorporar a un diseñador o tenerlo en plantilla, pero sí que nos encantaría que hubiera cauces, más que fluyéramos, más, no sé, que fluyan. O sea, la palabra de fluir, creo que dice mucho, y que tiene mucha carga, y que no seamos tan estancos, porque a nosotros, a los diseñadores, nos vemos en un mundo, más en el arte, y muchas veces, antes de saber, oí una frase, Dicen, es que claro, el diseño sabe todo el mundo, y os puedo asegurar que todo el mundo sabemos de todo, porque yo tengo también clientes internos, yo estoy en el departamento de marketing, de marketing sabe todo el mundo, los anuncios sabe todo el mundo, y todo el mundo opina de todo, de obras civiles, y de todo. Entonces, que creo que hay ciertas palabras, que fluya, colaboración, abrirse, y que veamos cómo podemos hacerlo, ¿no?, entre todos. Pues, la última participación que tenemos, es María Fernández, que es la directora creativa de Fandar, con un poco. Hola, soy María, yo soy diseñadora industrial, también, empecé con producto, y, bueno, yo me empecé, arranqué el proyecto más, bueno, como se haría, del estudio, de cara a trabajar con clientes, y, y al final, pues, te das cuenta de que, bueno, que el diseño que sí que es un poco como el último recurso, o sea, en las empresas, cuando, cuando hay cosas que no fallan, y tal, pues, buscan el diseño, y como un poco, el salvavidas que les va a sacar de todos los atolladeros, porque, bueno, invierten un dinero, y, evidentemente, pues, lo vas a hacer, lo que sea la super empresa, cuando en realidad no estás cambiando nada. Entonces, bueno, por otros motivos, yo, en paralelo, de, o sea, participo también en proyectos culturales, relacionados con, con cultura digital, con proyectos artísticos vinculados a tecnología, a desarrollos tecnológicos, y, y, juntando un poco las dos facetas, pues, estamos un poco también por la línea que contaba Rafa, o sea, el tema de la innovación y la creatividad, de cómo si tú te metes en la empresa, y, y de todas esas ideas que pueden surgir desde la propia empresa, o sea, al final tú te tienes que contextualizar con, con el, todo ese ecosistema que te da el cliente, o sea, no, no todo el mundo va, va a poder convertirse en, en un app, o sea, si tú estás trabajando con una pequeña empresa, pues, vas a tener que meterte en su, en su contexto y, y trabajar desde ahí, para, para hacerle la innovación. Y, y para nosotros el, el diseño representa eso, la, la herramienta que te da las metodologías, perdón, las, las metodologías para, para hacer que, que todo eso, eh, salga adelante, y tener un sentido, y realmente, le aportes un, un resultado final a, a descubrir. Muy bien. Bueno, por, por diferencia, Santi, ya me fuiste el primero que habló, sí, tu presentación. Sí, la mía fue más alta, yo pensé que íbamos a decir el nombre, pero bueno, yo era así donde venías, sí, sí. Bueno, pero te lo que puedes aportar un poco, sí, todo lo que ha aportado su visión de, de, cómo ve el diseño en ese proceso, de la empresa, sus diferentes visiones, también, cómo lo veis desde, desde. Sí, sí, no, a ver si, aparte de todo lo que habéis dicho vosotros, que estoy completamente de acuerdo en todo, en algunas cosas me parece, eh, complicado, por mi propia experiencia, en cuanto a cómo, llegar a ese, a ese problema, a poder testear de esa manera que decías tú, que a priori, o si es un cliente que todavía no, no tienes una relación con él, es demasiado idílico, y cuando ya estás trabajando con un cliente, pues sí interesa hacer ese, ese tipo de desarrollo, ese tipo de estudios, ese tipo de, de, de experimentos para, para trabajar. Yo sí que, por aportar otro punto de vista, también, dentro de este proceso, aunque ya lo has anticipado también un poco, es cómo, o qué perfiles tienen que estar dentro de este proceso de, de innovación y diseño, ¿no? O por lo menos, cómo, cómo vivirlo. Nosotros dentro de nuestro estudio, pues ahora somos 20, 20 personas, y dentro de él, eh, hay perfiles muy dispares. Eh, además hemos creído siempre desde el principio en eso, ¿no? En este mundo del diseño, eh, pues hay mucho freelance, hay mucho, eh, muchos proyectos que se pueden hacer de manera colaborativa desde fuera, y que es completamente normal y válido, pero nosotros desde el principio, en nuestro estudio, creímos que una manera de conseguir algo distinto, era juntar perfiles distintos, ¿no? Y por eso hay programadores, hay gente que hace 3D, hay gente que son diseñadores, eh, y esa cohesión, esa unión entre ellos, pues está creando productos distintos, no sé si innovadores, pero por lo menos distintos, ¿no? Entonces, bueno, quizás por aportar también ese, ese punto dentro de, de la charla, dentro del debate, estaría bien, ¿no? ¿Cómo, cómo relacionar esos perfiles, eh, profesionales en, en el ambiente del diseño? Si nos importa ver el tanto de mí. Vale, pues, yo creo que un poco, en relación, que vais apuntando todos, y que estamos compartiendo, y que, bueno, un poco que luego todos, también podamos participar, y abrir el debate a, a la gente que, que está, viéndolo, y viéndolo, eh, a mí me surge una pregunta, que, que, que ahora tenía pensada antes, porque me imaginaba por donde iban a ir los tiros, porque, más o menos, tenía también ubicado unos distintos perfiles que, que iban a estar aquí, y es un poco el, por un lado, el que es antes, si el huevo o la gallina, es decir, el que es antes, el diseño o la innovación, si el diseño es un medio, es un fin, eh, o que entendéis vosotros, desde esa perspectiva, que cada uno tiene, en algún caso, viviéndolo de manera interna, con ese cliente interno que decía antes, María, o en otros casos, como consultores, desde ese punto de vista externo. Entonces, cuando dices que puedo aportar al diseño, como me estabas comentando, por ejemplo, desde las grandes empresas, hay silos, está el de marketing, está el de venta, está el de, el de corporate, entonces, hay diferentes silos. esto es como cuando tú te vas, el típico, el primer viaje, cuando sales de España, bueno, todos los diseñadores, vamos a Londres, no sé por qué, a la Berlin, tú cuando vas a Londres, pues lo típico, te vas a tu gueto, te vas con españoles, te juntas, tú quieres aprender inglés, pero no, y te vas a tu gueto, pasa mucho a las empresas, todas las empresas tienen sus guetos, el gueto de marketing, el gueto de ventas, el gueto de diseñadores, ahora, hay un gueto de innovación también, el problema, que no hay un lenguaje común, entonces, ese lenguaje, es poco a poco, lo que está pasando es el diseño, entonces, el diseño, tiene que apartarse, como departamento, de las empresas, el diseño no existe, el diseño es una actitud, es que el diseñar, cuando tú malas de las bloquetas, te las estás diseñando, es un proyecto, es de, que tengo la nevera, veo, que a sobre que sobró ayer, me pongo a la cocina, prototipo, lo he puesto, está bien, está bien, es un proceso de diseño, no, no hagamos el diseño, como si fuera la hostia, es que el diseño, el diseño, la palabra italiana, es diseñar, es el proyecto, es proyectar, entonces, el diseño, ese lenguaje, es como el esperanto, tiene que ser el esperanto, cuando tú estás viajando por el mundo, que vas a vender, entonces, es una lengua, que todos, que podamos, yo comunicarme con uno de marketing, yo voy a comunicarme con uno de ventas, puedo comunicarme con el de sociología, puedo comunicarme con el ingeniero, pero si no existe ese lenguaje, es lo de siempre, tú hablas inglés, tú español, otro ha hablado chino, y bien, estamos en la fiesta, y claro, cuando cada uno vuelve a su despacho, ¿qué ha pasado? De ahí, de puta madre, no, pero si hay un lenguaje, yo me entero de, pero si hay un lenguaje, pero si hay un lenguaje, tú conoces del antes, y hay un lenguaje, entonces, es el diseño, el diseño sirve para hablar todos juntos, luego hay un diseño horizontal, transversal, y hay un diseño vertical, que es de especialistas, que no hay que confundir, un diseñador gráfico es un diseñador gráfico, si él se pone en el gorro de diseño gráfico, me estás pidiendo una etiqueta, nos flipamos, pero si me pides que el diseño sea transversal, me tienes que dejar de ocuparme, me tienes que dejar de que yo te, que pongamos herramientas en la mesa, para que todos podamos aportar, porque a mí es muy interesante, que hables de ventas, que conoces muy bien el negocio, me inventas interesante, que hables de marketing, que conoces muy bien al cliente, el nicho, lo tienes bastante segmentadito, conoces muchas más cosas que tú, conozco al ingeniero, que sabe hasta dónde podemos llegar, pero no flipéis, entonces, en esa fiesta, te gusta hablar todos el mismo lenguaje, y ahí es el diseño, lo que es transversal, es el único lenguaje ahora mismo, que podrá ser el mejor o el peor, pero es el único que ahora mismo está funcionando, que creo que se están haciendo mucho en los negocios, el tema del proceso de diseño, design thinking, ¿por qué? Porque es el único capaz, a día de hoy, a englobar esto, que hoy funciona, mañana en tal vez, no, porque los problemas son muy complejos, cada vez la complejidad es mayor, entonces, cuando me dices, ¿cómo se haga la banca del futuro? Y yo como diseño, no lo voy a responder, yo qué coño hacer, o sea, que tengo que hablar con un sociologo, tengo que hablar con uno de marketing, tengo que hablar con el banco, para que me diga, sus sistemas operativos, qué se puede decir, no se puede hacer, pero tiene que haber un lenguaje, donde todo se estemos, desde esperando, tiene que ser el mejor diseño. En ese sentido, yo creo que tienes razón, porque para, personalmente, con el trabajo diario, y con todo lo que hacemos, para una empresa, un producto, sobre todo para una marca, un mal camino es, que la innovación, no esté apoyada en el diseño, y por la parte que me toca, en la comunicación, por lo tanto, estoy un poco contigo, o sea, tiene que haber ese lenguaje común, que aúne, y que te va a ver, la innovación y el diseño, como necesarios, complementarios, es decir, si una cosa no hay otra, no sé qué va primero, pero, igual van a la vez, no lo sé, no lo sé. La innovación se va a primero, si no innovas, no eres, esta no hay más historia, si no vas cambiando, con el... Sí, el problema ahí es, por ejemplo, porque luego hay dos, o dos posibles decisiones, una es, estamos hablando de innovar, o de hacer un diseño, para que eso luego vaya al público final, o estamos hablando de hacer procesos, o innovaciones dentro de la propia empresa, que ya son para ella, y para sus empleados, y para su sector, entonces, ahí hay problemas también, es decir, la innovación puede ir delante, y a nosotros nos pasa en muchos proyectos, quizás, por ejemplo, y es muy clarificador, a lo mejor, nosotros hacemos proyectos que son relacionados con e-learning, pero es formación interna para las propias empresas, no la de la tripartita, que hay por ahí, sino la que realmente le interesa a la empresa, y ahí ocurre eso, quieren innovar, quieren hacer, ir un poco más allá, hacer nuevos desarrollos, hacer nuevas historias, y chocan frontalmente con una filosofía de la empresa, por mucho que sea una empresa innovadora, y demás, detrás hay gente, detrás hay, hay países incluso, hay desarrollos que son muy, a nivel mundial, entonces, lo que piensan los mexicanos de lo que somos aquí, y lo que es en Estados Unidos, es completamente distinto, las democracias son distintas, etc., entonces, hay muchas veces que tienes que luchar contra esas ansias de innovar, ¿no? basa en el cliente, el cliente te quiere decir, es que tenemos que desarrollar una metodología, algo nuevo, algo que impacte, que ayude a vender el proyecto internamente, etc., y a lo mejor eso es luchar contra ellos mismos, hay que pensar siempre en innovar, pero intentando que encaje dentro de una filosofía de empresa, un tipo de desarrollos, entonces, bueno, es complicado, hay veces que para mí el diseño es siempre un apoyo, es verdad que el objetivo es innovar, y parte de lo que es ser diseñador es ser innovador, o sea, si no intentas hacer algo distinto, algo nuevo, pues digamos que estás haciendo más de lo mismo que comentábamos antes, reinventando la rueda, y por tanto está intrínseco que la innovación va dentro del diseño y que por tanto podremos decir que sí, que la innovación es lo primero, pero no puede ser el objetivo final, es decir, si queremos innovar por innovar, vamos a caer en un problema, vamos a acabar llenando un sitio en el que nos distanciaremos del cliente, de... Un problema no es una subvención. Eso, está bien. Sí, es mi opinión. ¿Alguien más de los participantes que le hicieron con esa línea? No, 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 es una segunda línea de generar necesidades a un cliente. Eso sabemos todos. ¿Y cómo, y por qué esta segunda línea? Esta segunda línea no viene más allá de, como centro tecnológico, una de las acciones que tiene que estar involucrado es que tiene que estar, posiblemente, tiene los medios para estar más atento a aquello novedoso, sobre todo, por la forma de lo que viene desde la Unión Europea. Nos centramos en Asturias, la mayoría sabemos cómo son nuestro tejido empresarial, son pymes, con mucha carga de trabajo, que ha llegado, no ha llegado a base de trabajo, precisamente, y posiblemente con poca capacidad y tiempo para buscar nuevas alternativas. Una labor que tiene el centro es estar en Bruselas, atender a qué se mueve, digámoslo así, y traerlo. Y cuando lo traes, tienes que bajarlo a la Tierra. Y bajarlo a la Tierra equivale a volver a lo de antes. Tenemos que ser capaces de generar esa innovación a través del diseño, a través de la ingeniería, pero a algo que sea tangible. De nada me vale traer algo que no sea tangible. Y eso te obliga también a conocer tu tejido empresarial, tu cliente final también, porque si no, en general, nosotros tenemos que tener claro que tenemos que responder o cubrir las necesidades de nuestros clientes. Ni más, ni menos. Ni por encima, ni por debajo. Eso es algo que viene el CLAR. Un cliente espera A. Si tú le das T, aunque sea mucho mejor, puedes estar cagándola con perdón. Porque le espera A. Yo no preguntaré. Pero si, por ejemplo, tú eres consciente de que no le hace falta el A, que necesita otra cosa... Te puedes estar metiendo en un menacional de tres partes de narices. Pero de tres partes de narices. O sea, te lo puedes dejar caer. Si el tío receptivo fenómeno puede salirse a la línea, al primer es que... Tres atrás, Tres atrás... Siendo Prodintech, luego tú digas, no, mira, tú lo que me has pedido ya está. Pero una empresa pequeña es que te dice, jo, ha ido fatal y encima final que echan la bronca. Porque tú no eres grande, claro. Yo me he encontrado una cosa de eso. Pero no te viene esto, no te viene bien esto. Se hace y luego la culpa es tuya, ¿no? Pero eso te estoy diciendo. Y cuando dices, no viene bien, no viene bien, yo por eso digo. Es decir, ¿cuál era el requisito que te estaba pidiendo el cliente? ¿Cuál era la necesidad que te estabas pidiendo el cliente? Entrega algún producto que cubra su necesidad. Porque incluso, aunque le des cosas... ¿Quién me vienes a contar? Es una locura, pero no es el trabajo y esa es la parte dura, es educarles, por decirte, de alguna manera, en plan de... Lo que tú puedes explicar para ellos. Si tú vienes a... Vale, vale, vale. Un segundo, a ver. La pregunta no era esa. Va María, de Lucha Asturiana. Nosotros recibimos... ...como que tomar la empresa. Y tiene que ser... después esa empresa tiene que ser coherente con las decisiones tomadas. Y aunque tú creas que te está echando la culpa, pues a lo mejor es un tío que se queda más a gusto echándote la bronca. Pero que realmente si tú tienes también una métrica y yo creo que te puede ayudar, la métrica puede ser los objetivos en un briefing. La métrica puede ser pues una serie de cosas que establezcas antes, no después, porque después ya no tienes solución. Yo creo que si... se definen las reglas del juego y en el briefing. Después, bueno, pues tú puedes dar... presentar varias cartas pero el que tiene que decidir... diseño de la etiqueta y del envase, los diseñadores industriales que hicieron la nueva botella y los diseñadores que hicieron la etiqueta se fueron al balneario, al edificio antiguo y estudiaron hasta el mínimo detalle. se fueron con mil millones de fotos que era como... pero ¿por qué estás sacando esa tela de araña de ahí arriba si yo no entiendo qué vas a sacar de ahí? Pero claro, nosotros les habíamos dicho nosotros queremos mantener la esencia, nosotros somos un agua de hace 200 años pero queremos estar en el siglo XXI. Pues claro, ellos tuvieron que empapar de la historia, tuvieron que entenderla para plasmarlo en algo. Es decir, todo está estudiado, las ondas, la Sierra del Suebe, el azul agua... Entonces, ese diálogo es imprescindible. Cliente, diseñador, porque si no, cada uno va a ir por... No sé, es que lo veo tan lógico que haya un diálogo, lo cual no es sinónimo de entenderse, pero tiene que haber un diálogo. O sea, yo quiero, tú me das. No, por aquí, no, por allá. Entonces, bueno, como caso personal, nuestros diseñadores fueron a... Un diseñador con un cliente mal y un diseñador extenente no sale nada. Con un diseñador mediocre y un cliente buenísimo saben maravillas. Entonces, si realmente tienes claro el por qué estás haciendo una cosa, lo demás es una consecuencia. Lo más difícil de todo es por qué lo estoy haciendo. Vosotros tenéis claro que somos una botella, tenemos una historia de 100 años, ¿para qué voy a reinventar nada? Pero hay una buena acción. Pero quiere decir que muchas veces la innovación la descubres después por un proceso evolutivo. Es decir, tú haces un desarrollo, ocurren cosas durante ese proceso, surgen ideas y si eres capaz de descubrir después que ha habido innovación ahí, ahí estás consiguiendo algo. Llevo toda la mañana, llevamos toda la mañana oyendo hablar de necesidad y mi experiencia me dice que la necesidad frecuentemente te pone en una situación de reacción. frente a la necesidad eres reactivo, das una respuesta pero eso te sitúa siempre en el segundo paso, es decir, otro tiene el primer paso. De alguna forma tú puedes decir que decides pero en realidad otro predecidió por ti o otro te colocó en disposición de o creó las condiciones para que tú des una respuesta. tengo clientes atascados. Rompo una lanza por los que comunicamos que tiene que ir de la mano del diseño, la innovación, todo lo que estamos hablando pero la comunicación es importante, lo que no se cuenta no se sabe y hay que contarlo de manera que yo salga de aquí diciendo yo necesito borines, o sea, a mí no me des otro trabajo que es borines. No me va a pasar hoy. Por resumir un poco está muy claro lo que es innovación, ¿no? Innovación es lo contrario al movilismo, no está claro, es decir, innovación tiene que ver con querer hacer las cosas, tiene que ver con pasión y tiene que ver con no resignarse a hacer exactamente lo que quiere tu cliente, sino todo lo contrario. Levantó la manzana ahora mismo Frank, ¿no? Evidentemente todos conocemos Apple y todos conocemos de dónde viene. Si a alguien no se le hubiera ocurrido crear una serie de necesidades que no existían, crear una serie de ilusiones, una serie, un mundo, vamos a decirlo así, un mundo que no existía y saber comunicarlo bien, saber venderlo bien, hoy en día no tendríamos eso. Está claro que los productos de Apple en muchos casos son peores que los de otras marcas, pero yo los quiero, ¿no? Entonces, la gente que se hace preguntas, la gente que tiene pasión y la gente que sabe vender bien su pasión y su empresa es innovadora. Y perdón, Emanuel, pero el que hace el producto que le pide su cliente es innovilista, es un productor y un poco más. Yo soy químico, soy enfermo en química, soy trabajador en investigación, la hay grande, lo que estás comentando es y grande, el inventar lo que no hay no es innovar, eso es investigar. O sea, puede ser el laboratorio como yo o puede hacerse Apple, no costa. Hay definiciones de investigación, de desarrollo y de innovación, sí que las hay, pueden gustar más o menos, pero existen, están recogidas. Y crear algo que no existe no es innovar, es investigar. Cuando tú, cuando tú te llegas... Entonces eso es investigar y está muy bien, está muy bien. Innovar, generalmente, es aplicar algo que ya existe, cambiarlo, meterlo en otro sitio, porque en ese otro sitio no está aprobado. Eso es por definición, más o menos, por decir, alguna definición diferente. Cuando me llegas, cuando me llegas, te preces... ¿Lo quieres verde? Pues tómalo verde. ¿Vale? Esa hemos pasado todos por ahí y antes que perder un cliente o perder la facturación, lo haces, ¿no? Lo hemos hecho todos, yo el primero. ¿Vale? Otra cosa es que a lo mejor yo creo que es... O es por donde debería de ir la discusión, creo que es por donde quería estirar, que es tú me pides un desarrollo y yo por ser innovador te intento hacer otra cosa y te intento vender otra cosa. ¿No? Entonces, ahí sí que hay un problema, es decir, no... Hay que ser innovador dentro de lo que te pide el cliente. Si queremos innovar y hacer algo distinto que no son las necesidades que te pide el cliente, ¿dónde está el problema? Que creo que es por donde va. yo te decía antes, si me pides un vaso y te doy una botella, tenemos un problema porque no estamos haciendo lo que me hiciste. Es totalmente anotabólico, hay que decir innovación, o sea, es como la moda de las sillas, como tal, eso no es diseño, es una silla fea. Ya te cagas. Entonces, es el tema de, tú por un porcentaje, el diseño, el diseño de los 3Ds y tal, es que no vale, machaca, es puro y duro, este señor quiere tal, tal, media, tal, lo hace. Pero si tú entras en un proceso de diseño de innovación con tu cliente, tú tienes que responder a tu cliente, no es como igual, te vamos a petar, es como, no, me hiciste diciendo cafequillo, es que con inmediate si estás haciendo aquí una estructura con una puerta. Entonces, o sea, que, sí, por donde podría ir a la discusión, es decir, hasta dónde podemos llegar a ser innovadores con nuestros clientes, es decir, dónde está el límite en el que nosotros podemos jugar con la innovación, ¿no? Si le podemos transmitir otras experiencias, si podemos mostrarle cosas que él no conoce, porque no las va a conocer y para ella se muestra función, El decirle, vale, tú me vienes con una idea, yo te voy a dar la vuelta a tu idea y te voy a transmitir otras porque esta ya está, muy vista y a lo fortuna lo has visto o por lo que sea, esa puede ser otra discusión, es decir, hasta dónde tenemos que llevar la innovación dentro de nuestros diseños, hay que ser siempre innovador en todos los diseños, ¿qué significa? Bueno, queremos hacer una innovación sobre el tema de la botella y tal, lo primero que ellos tienen que hacer es preguntarse, bueno, ¿qué va a significar tomar agua, cómo se va a mover, y a partir de ahí crear un planteamiento, luego ya vienen los protótipos, luego ya viene todo el proceso productivo, pero parece que están como condicionando la parte productiva, ¿sabes?, las máquinas a lo que se va a hacer y es algo de ver, es completamente diferente, o sea, tenemos que primero analizar ese mercado y luego desarrollarlo, y a mí me parece que ahí como siga habiendo como una gran confusión, que a partir de eso que están haciendo pues la famosa ingeniería inversa, ¿no? Sí, bueno, respecto a eso, de hecho, voy a soltar la siguiente pregunta y no os voy a dejar intervenir, porque en esa línea me gustaría que después de terminar estas dos últimas preguntas que quedan pendientes y queréis una pequeña reflexión un poco al hilo de un comentario que haré que vamos a ver lo que comentas. Bueno, yo soy Fernando Bernardo, trabajo con David en pausa, estoy diseño fijón, y bueno, yo creo que, al igual que Sonia, creo que hay un error de concepto, porque la innovación como definición es algo dinámico, ya los modelos de Klein y Rosenberg ya decían que la I+.D es algo que está dentro del proceso de innovación, ¿no? Entonces, es algo dinámico en esencia. Y, por ejemplo, un estudio que, un caso de estudio, por ejemplo, actual, sería la Nintendo Wii y con eso yo creo que se entiende un poco lo que es un producto innovador. No deja de ser un producto tecnológico donde ha habido una innovación tecnológica, pero en sí mismo, al haber incorporado, por ejemplo, estudios de significado de los productos, por ejemplo, cómo socializar jugando en una videoconsola y no estar en tu casa solo jugando online, ¿no? Pues se creó la Nintendo Wii, es decir, una nueva interfaz, una nueva manera de jugar y así es como se crean los productos innovadores, o sea, metiendo en el proceso de innovación pues la semiótica, la innovación tecnológica, por supuesto, pero otros departamentos, el departamento de ventas, el de etnografía, es decir, la innovación per se entiendo que es una especie de entorno innovador y estoy de acuerdo con Marcelino de que es que de otra manera no existe. Yo quería preguntaros después un poco de esta controversia entre el pensamiento analítico y el sintético o pensar que los diseñadores no podemos asumir también, digamos, el thinking de los empresarios. Creo que ahí, bueno, a lo mejor podíais, ya que hay unos tantos, pues, explicarnos un poco si os parece que esto podría ser algo, un lugar de encuentro también, ¿no? Una reflexión final de un minuto cada uno, no a repetir, un minuto cada uno, precisamente en la línea de lo que estamos hablando. Yo creo que tanto desde el punto de vista de moderador de la mesa, que me toca ser imparcial, como desde el punto de vista profesional, empatizo bastante con las situaciones que estáis trasladando aquí, ¿no? Y sí que es verdad que entiendo todas esas perspectivas distintas porque precisamente por eso hay perfiles dispares en esta mesa. Esa relación más externa de consultora a la que tú solicitas que te eche un cable o ese punto de vista interno, tengo que trabajar internamente el diseño, la innovación y el problema de la comunicación, de entender que es diseño, de entender que es innovación, que seguramente si hacemos la pregunta que decía antes, Rafa, ¿quién cree que es esto o quién cree que es lo otro? Pues seguiríamos estando en una situación parecida. Entonces, antes hablabas de entender que el diseño debería ser una disciplina transversal en el organigrama empresa y un lenguaje común como el esperanto. Yo creo que el problema precisamente está en que cuánta gente de aquí sabe esperanto. ¿Sabes esperanto? ¿Puedes hablar élfico? ¿Puedes hablar élfico? ¿Sabes el exorcista? Guau. Bueno, yo... Yo lo que quería decir hasta que me acaban de terminar es precisamente eso, ¿no? Porque además lo comparto totalmente y mi filosofía de trabajo también va en esa línea de tratar de que sea algo transversal y de hecho profesionalmente pues me toca reinventarme casi cada día para poder aplicar lo que entiendo que debería de ser. Pero voy a ese hecho, ¿no? Debería de ser el esperanto pero quizá el problema está en eso, ¿no? De describirlo. ¿Cuánta gente habla esperanto? Es decir, venimos de un modelo más tradicional que hablábamos antes y que particularmente el contexto que conocemos aquí en Asturias es... Yo soy empresarial, CIMEN, mucha empresa familiar, mi sobrino dibuja de puta madre cuando voy a contratar un diseñador. Ese es un mal endémico que hay aquí. Entonces me gustaría que tenéis una pequeña reflexión de cómo creéis vosotros que conseguiríamos que se hablara esperanto en la empresa. Es decir, ¿cómo creéis vosotros que podría llegar ese lenguaje común y ese entendimiento entre los distintos departamentos blancos? Entonces, os voy a pedir eso. Un minuto cada uno. me da igual quién empiece. Si quieres empezar tú misma. Yo creo que hay que esperar que todo el cambio de paradigma que hay a nivel usuario o también de tecnología. O sea, las empresas empiezan a despertar también. Porque este tipo de foros es muy guay, pero bueno, que ya están como adoctrinados todos. O sea, estos empresarios no nos valen para comenzar los cuidados que se han decidido. que sí que es. Bueno, el lecido sería. Sí, sí, sí. pero que bueno que estamos, es como ese halo de esperanza que nos queda, de gente que realmente cree en esto. Pero para todos los demás, yo creo que sí que hay un ases, que se caerán del rindo de una manera relativa a su propio contexto. O sea, no puedes estar adentrado de ninguna de las formas. hay que, tienes que darte cuenta de que hay que ser en el camino de generar empresas sostenibles en todos los sentidos. Y al final va a llegar a la respuesta de que está aquí en el diseño. O sea, tiene que ser, porque si no, no sé, rollo ding dong vendiendo un ciclo. O sea, es muy complicado. Es que las propias dinámicas de todo, del mercado y de todo te llevan a... Sí, te empujan a... Vale. Bueno, Rafa. Me estoy contento. Me he tocado mi tamaño. Ya he tocado el gas, ya he tocado el gas. Quiero pensar un poco de, ¿cómo aprendemos esperando todos? Va a ser difícil. Muy difícil. Y el tema es que las grandes empresas multinacionales tienen un problema que son las startups que con 5 notas te desmontan tu mercado. Y eso es que os he comprendido esto. Entonces, la banca ahora mismo está acojonada porque no sabe... A 10 años vistas a mí su negocio se pasa. Lo que decíamos de B&B ha desbancado al sector hotelero. Lo que le ha costado 60 años de infraestructura a España al turismo. Estos tíos lo han conseguido en 3 años. Entonces, no sé cómo van a... No tengo ni idea. Nosotros lo intentamos de... Contaminar un departamento, ese departamento nos escudamos desde ellos para que se vaya contaminando, pero es muy difícil. Es bastante difícil, casi imposible. Muchas veces decimos sacar la innovación de la empresa. Tu vaca se agrada a la sexta, crea una super empresa pequeñita y da de comer y si crece, pues ya es otra cosa. Porque es que una empresa nace y es lo que es. No vas a poder cambiar y si me cambia ya no es lo que era. Entonces, ¿qué da adaptarla? Puedes hacer adaptaciones al siglo XXI de, pues, siendo lo que soy me intento adaptar, pero de la noche a mañana de irrupción y voy a hacer otra cosa. Si creces eso, saca esa innovación fuera y alimenta un ternero que algún día se convierte en una vaca sagrada. Pero lo del lenguaje es muy difícil. Ponemos el diseño como un metalenguaje pero a lo mejor mañana es otra cosa. Si crees diseño porque estamos todavía en una era postindustrial pero vamos a dar un deseo que la industria es mejor que no tiene sentido y trabajamos con películas, con memes. Pues será el lenguaje del sociólogo. Entonces, no lo sé. A día a día es de lo que funciona. Sí, sí. De hecho, cada vez se integran más perfiles humanistas en equipos de trabajo. Es la misma línea. Yo lo que dijo él. Es lo que dijo él. Básicamente es evangelizar. ¿Y cómo evangelizar? Pues yendo poco a poco, convenciéndonos pocos y luego a más. Eso que hablábamos antes de hacer aliados dentro de una empresa, empezar, como decías tú, por un trocito y que eso se vaya contaminando al resto de las compañías. Hay que entender que lo que hablaba antes también depende del tipo de compañías, pues del tamaño, etcétera, y transatlánticos que para hacerlos cambiar y virar pues va a ser muy difícil y otras empresas que van a ser más fáciles. con paciencia, o sea, intentarlo ser, al final yo creo que hay que ser coherente como todos, cada uno con su trabajo y ya está, intentar aportar y buscar la red digital para convencer al cliente. pero es nuestra labor, sí que es verdad que lo que estábamos comentando lo que se nota que hay aquí, esa sensación de que los diseñadores ya somos otra cosa, ya somos compañeros de trabajo del cliente, ya tenemos que hacer otras labores que no son simplemente lo que decías tú, hacer el logotipo y ya está, pues evangelizar forma parte de nuestras nuevas funciones. Yo creo que para aprender Esperanto no tengo ni idea, yo sé que a mí me decían que para... No, no, por eso, yo sé que para inglés siempre decían pues ve pelis y series en versión original, Esperanto habrá que ver películas en Esperanto que nos pasará el filmografía, no tengo ni idea, pero fuera de coña, yo voy un poco en la línea, es también valorar y valorar de verdad, no solo de palabra, el trabajo que los diseñadores, que todos los elementos de la empresa realizan, el trabajo que todos realizan, o sea, valorar y saber que lo que hacen es por algo y que tiene que ir en consonancia con lo que yo pienso, entonces, ese diálogo, es que no entiendo la labor diaria sin ese diálogo entre todas las partes, es que me parece que... pero es que eso lo extrapolas a cualquier situación y sin diálogo no hay nada, o sea, tú estás con un amigo, con una amiga, con tu padre, habrá que hablar para entenderse, papá, quiero más hora, cuando éramos tal, pues no, pues vamos a sentarnos porque no sé quién el diálogo, pues aquí es lo mismo, o sea, parece muy tonta la reflexión, pero diálogo, intentar entenderse porque al final, es que estamos yendo a la misma dirección, entonces, si no, yo creo que esa es la clave y a nosotros nos funciona, entonces. nosotras dos ya lo tenemos, como decía al principio en mi primera frase, que fue, cada dos parte de un todo, el proceso de fabricación, de producción, en el caso, es el diseño industrial y tiene un aguaje común que cada uno nuevo que se incorpora tiene que aprender, ¿no?, a trabajar en equipo y ya está. ¿cómo eso trasladarlo? Supongo que cada uno en su casa tiene las opiniones, o sea, porque yo creo, por mi experiencia hasta ahora, es que hay dos caminos, por convicción o por amplio, generalmente, son las dos formas de cambio, por convicción o por amplio. A medida que la gente joven se va incorporando a empresas, es más fácil por convicción, y en algún de estos casos ha sido por amplio, cuando la necesidad se ha apretado y ha llegado a establecer cambios profundos en la estructura de la empresa. Y puede ir a cualquier ámbito, es decir, si hay veces incluso tan, posiblemente tan, tan estrictos como la banca, pues BBVA apostó por la banca online como, como disrupción, absolutamente, está llenando todo aquello de, es BBVA. Bueno, yo lo tengo súper difícil porque, ya lo han dicho todos, es súper fácil. Yo creo que, la, o sea, el tejido de las pymes es que es, es así, o entra sabia nueva y con una, que no tiene que ser joven, a lo mejor puede ser un poco más mayor, pero gente que, que lo ve de otra manera y que cree que puede cambiar, o directamente por necesidad. A nosotros, nos matan las vacas y vamos a tener que cambiar, pero muchas veces, pues es un gran trance atlántico que virar no es fácil, o sea, no somos una motora que vayamos girando, o sea, hay, están esas dos vías, es, y cambiar, a lo mejor una, una de las grandes, pues cambia cuando, como comentas tú, dices, el entorno, la economía colaborativa, ¿qué es eso? ¿qué es esto de...? Porque al principio es rechazo, es no, 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 es que es genial, ¿no? Las reuniones hace tres años, no, 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 estamos locos, no funciona, no se hablaba, o sea, es como si no existiera, y ahora lo dicen en reuniones, a lo mejor de dirección, hablan de, ay, bueno, y digo, ostras, ¿qué está pasando aquí, ¿no? O, bueno, de un montón de, bueno, de startups que de repente se elevan y entonces, claro, ahí es cuando ya te empieza a temblar el pulso a la hora de tomar decisiones, pero es eso, o necesidad o cultura, convicción. Vale. Vale. No sé si me ponéis un velador que sirva ir de tiempo, o sea que... Aplausos. Aterrizamos. Bueno, ya aterrizamos, ¿eh? Ya, pues es que tal como avión, ¿eh? Sí. Ahora, para acabar, nada, muchas gracias a los ponentes, veo que estamos cumpliendo un poco el objetivo que era comunicar, hablar, que surja ese diálogo con las diferentes partes, que cada uno aporte su punto de vista y entre todos crecer, que esperemos que esto siga y que los siguientes, si nos quedan ganas de seguir haciéndolo, pues que venga. Bueno, pues que venga. Vale, ya te he entendido. Antes no, no había de todo. Ahora, entonces te deja el fondo, se enfoca ahí, y te va a jugar. Lo que quieras. Lo seleccionan aquí en el foca, y te lo mantienes. Vale, vale, ya te he entendido. la guapa va a hacer bien. La guapa va a hacer bien. La guapa va a hacer bien. La guapa va a hacer bien.